Sí No, subí, subí No, subí I made an awkward Vamos a ver un tema de Berlín El tema está dedicado a los pueblos originarios Yo vengo de mi patria De donde duerme el sol La de la madre tierra La que tu sueño robó No va a ser mi mañana No va a ser mi ayer No va a ser mi presencia Mi cielo y mi piel Hasta que choque China con África Te voy a perseguir Te pregunto, hermano ¿Quién es de quién? ¿A quién llamó salvaje? Si la salvaje es tu ley No va a ser mi La huella es nuestra esencia El horror de ser Ahora estamos volviendo A reclamar tu pared La huella es nuestra esencia No va a ser mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!